suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones si una compra al contribuyente no se le emite factura electrónica pero este paga con tarjeta es posible sustentar estos costos y gastos a través del extracto de dicha tarjeta pues resulta que no sale en el artículo 771 rayados del estatuto tributario y les dice que un costo gasto para poderlo tomar como docible tiene que estar soportado en factura electrónica o en documentos equivalentes a la factura listo y también servirán las facturas de venta en papel o por computador para los días en que el facturador electrónico haya tenido alguna contingencia y le tocó expedir factura en papel o por computador todo eso lo regula la resolución 042 de mayo del 2020 pero entonces el hecho de que se haya usado como medio pago una tarjeta de crédito y que le generaron el voucher allí y que luego desapareció en el extracto ni el voucher ni el extracto reemplazan a la factura electrónica que o al documento equivalente a factura electrónica que tuvo que haber estudiado el vendedor listo entonces al vendedor siempre hay que estarle pidiendo la factura electrónica de venta o la factura en papel si es que tiene una contingencia o si no el documento equivalente a factura que el listado de los documentos equivalentes a factura están en el 16146 ¿sí? y allí están es los peajes los tiquetes aéreos esos son documentos en los que eso sí sirve como documento equivalente pero si era un negocio que tenía que dar la factura electrónica no te va a servir el voucher de haber pagado con tarjeta de crédito porque eso no sirve como documento que reemplace la factura de venta de la operación esto quedó el vuelo a ver a ver a ver Gracias por ver el video.